Sí, es algo que está, que existe, que se aumentó, explotó tremendo por las circunstancias, pero yo creo que una vez que se abran los cines va a haber como muchos vamos a correr a las salas a tener esa experiencia cinematográfica que es muy distinta. También va a pasar que quizás nos aburramos estar en la casa viendo tanto, como que también puede que pase eso, o sea, ya no queremos más estar, no sé, te va a empezar a molestar el sillón o la cama o algo va a pasar, igual necesitamos estar como moviéndonos, no sé, este tamaño de tu pantalla ya te va a aburrir, no sé, siento que en ese sentido fluctuamos mucho más en cambios que en quedarnos más estacionados en ciertas cosas que se dan por, no sé, sobre todo por efecto de una pandemia. Sobre todo si es que una vez que se acabe la pandemia lo único que quizás uno va a querer va a ser precisamente cambiar esos patrones de conducta que tuviste por un pequeño tiempo, ¿cachai? Lo único que vaya a querer quizás va a ser como, no sé, no almorzar en el lugar donde almorzaste siempre, salir quizás a comer a otro lado, o juntarte con más amigos, como que quizás, no sé, también se van a mover las cosas. No creo para nada que todo lo que esté sucediendo ahora es lo que va a ser de aquí para adelante en la vida y así vamos a hacer y todos nos vamos a quedar en la casa viendo las películas y series y todo. No, no lo creo. Sí. Gracias. Gracias.